¿Qué es la arquitectura? Esto es Solo Arquitectura y los dejo de la mano de la arquitecta Gabriela Di Benedetto que nos va a mostrar los interiores de esta casa. Estamos en el ingreso principal de la casa. Este es el puente que veíamos desde afuera de ingreso. La casa aprovechando el terreno natural, el desnivel de terreno, se ha trabajado en medios niveles. Se accede a un nivel en que se halla un orbitorio secundario. Subiendo medio nivel está el dormitorio principal y bajando medio nivel se halla la cocina comedor. Acá estamos parados en el balconeo, entre la planta baja, digamos, de cocina comedor y el dormitorio. Y bajando medio nivel más se halla el segundo dormitorio. La dinámica espacial es muy creativa. Con el dormitorio principal, balconeando al hall y estares generando un vacío de triple altura donde convergen todas las circulaciones y que va generando diversas perspectivas interiores en una idea de loft con un sistema de recorrido muy interesante. En este corazón de la casa se pueden ver desde los cortes del último techo hasta el más bajo tramo de la escalera. Este último tramo se trabajó en madera y plantas de interior, lo que nos habla ya de una continuidad con el jardín. También desde aquí podemos ver por debajo del puente cómo se logró una vez más la continuidad con un vidrio estratégicamente colocado. Estamos en el sector de la cocina comedor. La cocina se trabajó en forma de isla como para integrar el espacio entre cocina y comedor y aprovechar los visuales hacia el lago desde la cocina. Todo el espalda de la cocina es el gran muro de piedra que veíamos desde el exterior y que se aprovecha para el sector de guardado de la cocina. En los interiores la premisa es darle todo el protagonismo posible al paisaje, haciéndolo participar del espacio a través de las grandes superficies vidriadas de piso a techo con carpinterías de aluminio que realizó la empresa Alummer de la familia Pavese. Todas las cortinas fueron realizadas a medida por L más M Decoración. Se eligieron cortinas venecianas hacia la calle para regular la entrada de sol del oeste y controlar las visuales. Y romanas hacia el lago para permitir elevarlas hasta el techo y no interrumpir las visuales, logrando por las noches atemperar las pérdidas de calor. Otra de las ideas fuertes en esta casa es darle continuidad a los interiores y exteriores a través de los materiales como la piedra, los cielorrasos y los pisos. Los entablonados del apacho fueron ejecutados por la empresa del parquet de Paulo Russo, aportando toda la calidez de la madera a los interiores, que se continúa con el deck en el exterior, logrando así la unidad visual deseada. Los muebles elegidos van de acuerdo con las líneas de la casa, son sencillos, cálidos y confortables. Los cielorrasos son de hormigón a la vista, que nos brinda la textura de la madera del encofrado, logrando así un efecto rústico, pero válido, para una arquitectura sin maquillajes. Las luminarias son de Electro Carlos Paz. Desde la cocina en Isla, se logró un punto de control de los interiores y del paisaje, que inunda todo el espacio. La presencia de la piedra en los interiores nos sigue hablando de una arquitectura que integra y no se divorcia de lo que está pasando afuera. Vemos objetos que fueron traídos por la familia de los diferentes viajes y que visten, aportando identidad y recuerdos en cada rincón. Aprovechando el espacio debajo de la escalera, se ubicó el hogar, la escalera lo envuelve y hace como una figura contra el fondo de la pared del hogar. Estamos en el sector del dormitorio principal. Como habrán visto, esto es un loft. El estar y el dormitorio están integrados a través de un balconeo, que integra los dos espacios. El dormitorio, además de contar con una ubicación privilegiada por los visuales, posee un balcón lineal que permite tener una visual aérea del parque y la piscina. Pero la gran protagonista aquí es la magnífica estructura de techos que envuelve todo el espacio y que se trabajó provocando la continuidad con el exterior a través del vidrio. El antebaño se integró al espacio sin perder privacidad y ganando espacialidad. Acá tenemos una gran vista hacia el lago, a mi izquierda, y hacia la derecha una ventana muy lineal que acompaña la horizontalidad de los gigantes. Y tenemos otra gran vista hacia los gigantes. En este baño se logró una atmósfera monocromática muy agradable. Estamos en el baño de la suite. Es un baño que se ha trabajado totalmente en travertino natural, en la piedra natural. Posee un gran hidromasaje que se lo trabajó de la misma manera. Se hizo en obra porque de esta forma le da una gran integración al baño. Es un baño minimalista. El piso, el techo, las paredes tienen la misma terminación. En general los baños y antebaños de la casa son muy estéticos, con líneas de diseño muy cuidadas. Cabe destacar que esta obra fue seleccionada para ser expuesta en la Bienal de Bellín 2006, donde se distinguieron a los talentos y tecnologías emergentes del mundo, y que de la selección solo surgieron cinco a seis obras por continente. Una casa diferente no es diferente porque reina la suntuosidad, la extravagancia o la exageración. Todo lo contrario, es original porque es auténtica, porque está comprometida con el lugar y por la claridad de los conceptos desde la primera piedra fundamental en su basamento macizo, que nos habla de nuestras raíces, de no olvidarse de dónde venimos. Hasta su coronamiento etéreo, que nos habla de la creatividad, de lo sublime, por la simpleza y a la vez, la riqueza que lograron en todos los aspectos, tanto estéticos como funcionales. Un proyecto de dos arquitectos que son pareja, y que además de ser talentosos y exitosos, están profundamente comprometidos con su profesión, y que le pusieron a esta casa toda la fuerza y la pasión de un proyecto propio, un proyecto de vida, que logró su propia identidad a través del diseño creativo. Agradecemos por un lado a los arquitectos Marcelo Viola y Gabriela Di Benedetto por ser tan amables de llevarnos a recorrer esta, su casa, y a la firma del parque, especialmente a Pablo Russo, por haber confiado en Solo Arquitectura, para potenciar su marca en esta nueva etapa de crecimiento de su empresa. Y el último agradecimiento y el más importante es a todos ustedes que nos acompañan todos los domingos, y que hacen que Solo Arquitectura ya hoy sea el programa específico más visto de la provincia de Córdoba. Gracias a ustedes, y nos volvemos a encontrar como siempre, el domingo que viene aquí en Solo Arquitectura por la pantalla de Canal 10.